Antonio de Pereda, Cristo varón de Dolores. Cristo aparece bajo un tipo estandarizado que se había hecho muy popular en la devoción diaria, llamado exceomo. Aparece humillado antes de la crucifixión, con la corona de espinas y atado a la cruz, antes de hacer el camino del Calvario. De este modelo existen múltiples representaciones de muchos autores. Alcazó gran esplendor durante el barroco, puesto que era un tema concentrado que permitía la reflexión y oración del fiel ante una imagen tan dolorosa. Pereda utiliza aquí los recursos expresivos de la pintura flamenca para realizar un grave contraste entre la piel del hombre y la áspera corteza sin desbastar del tronco que será su cruz. Ese empleo de las texturas provoca en el espectador un sentimiento de anticipación al dolor por lo áspero del contraste. Es de destacar por otra parte el sentido de iluminación barroco del artista, así como el intenso color rojo del manto que sólo pudo aprender en los modelos venecianos.